El blanco, comprar rojo y usar el verde y usar el rosa para el rosa. No hay que poner 4 litros para verde. Va a quedar clarito igual. Pero va a ser verde. Entiende que cuando va a ser un verde intenso. Y si no, pone 3 litros, que se yo. No, no se van a ver nunca. Sí, un verde suave. ¿Hay negro, Juan? Un litro. Voy a comprar una grata del 4. Porque queremos hacer esto. No, pero si pone negro. No, no, la cagás. Vení, Gloria. Vení, me alcanzó esa madrita que está ahí por vos. Pon, pon, pon. Esa madrita que está acá. Blanco. ¿Qué es, Blanco? Voy a trabajar así, usted me filma trabajando. Le da un amarito acá, sí. Ahí lo he grabado, los tres. Estuvimos hablando para ver, para sacar ideas de lo que podemos dibujar en el mural que queremos hacer acá delante. Y sacamos ideas de hacer el puente Porridón, Malvina, la estación Darío y Maxi, Noche de los Lápices y la policía. Esta fue aplicada el puente, Malvina y Noche de los Lápices. Eso te resumo en una sola cosa, salieron a luchar como nosotros estamos saliendo a luchar ahora. La policía, porque es la que nos rompe la pelota a nosotros. Y la estación, porque bueno, del puente Porridón, como dijo la chica que no sé por dónde anda, no lo vamos a recordar como una tragedia. Está bien, sí, hubo dos muertos, pero se logró que la estación se llame a Darío y Maxi. Bueno, así es como más o menos vamos a hacer el mural, como lo vamos a plantear en la pared. La idea ahora es como, ¿qué vamos a dibujar? Entonces teníamos pensado hacer algo que fuera como, que empezara con la noche de los lápices. ¿Qué más era? ¿La historia ya no sé mucho tiempo? Que de la policía, ¿qué es eso? ¿Lo de la policía? Sí. Que se viera como que fuera la represión. En realidad estuvimos charlando un poco, no solo cuando se sale la calle o las represiones, sino también lo que es la policía en los barrios. Les preguntamos en realidad qué pasaba. Entonces quedó la idea de que estaba bueno por ahí plasmar y escrachar en realidad la policía en el mural, con lo que significa para ustedes. Para mostrar cómo interpretamos a la policía y lo poco que los queremos. Este corto va a tener que tener, debe de tener, ¿no es cierto?, el mensaje. Y el mensaje es justamente la organización de nuestra clase. Porque es la única que puede y va, ¿no es cierto?, a crear ese hombre nuevo que en su momento dijo el C. Y a eso aspiramos, que es el cambio de la sociedad. Y nosotros somos los protagonistas en el día de hoy y hoy. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es. Nunca afongas ahí. ¿Sabés por qué? Porque tu mano es ahuecada, entonces no trabaja. Tiene que trabajar ahí, tiene que ser uniforme. Uniforme quiere decir liso. Y no, no. ¡Vamos, vamos. Hey! Y no, no. ¡Vamos! Y no, no. No, no. No, no. No, no. Acabas ahí. ¡Bien! Gracias. ¿Hay alguien ahí? Bueno, 5.500. ¿Estás en cristianía? Bueno, vení a pie, si estás ahí, vení caminando. ¿Sí? Porque cuando seca eso, después le damos completo, ¿sí? Sí. Históricos jóvenes, de hecho habíamos hablado, pero con esta estética no sé si se puede hacer, pero vestidos de una forma más formales, como los 60, 70, que lo ves en la imagen del cordobazo, los pibes ahora ponen en tema de la cara tapada. ¿Podemos llegar a un boceto de eso en dos horas? Tratando de integrar estos elementos con la base de eso y me parece que hay elementos acá que se... y cosas que por ahí habría que... ¿Cómo andas, compañero? Estábamos viendo un poco el borrador del... Bueno, Peter, ¿cómo la ves, loco? O sea, ¿te parece que se puede sacar un nuevo boceto más consensuado ahora? Con los elementos que se plantean. Sí, ahora mismo ya. Y no sé, me hice una visada antes, no sé. Pero al final, ¿trabajo cuál de uno? Sí, no, sí, eso está claro. Claro, todos estamos metiendo trabajo. Pero, o sea, digo, como una imitación a la improvisación también. Porque acá también muchas veces pensamos muchas cosas y después terminamos haciendo otra porque la realidad nos pide que terminemos moldándonos a una situación X que no teníamos prevista. No, no da. Como no... En cosas de tiempo, de cuántas manos se van a meter. Entonces dije... Y entonces yo pensé el mural en sí mismo, sintetizando lo más que pude y pensando que lo van a pintar unos chicos que quizás han un cartabón a brocha. Y que lo más conveniente para ellos era sintetizar la idea lo más simple y que lo más fuerte que son ellos mismos en sí. Porque toda su ideología la arrastran desde niños, ¿no? Pero lo que son ellos mismos en realidad son los jóvenes del Che. Entonces yo dije, sintetizo todo en algo que sea muy simple de realizar casi en un día. Esto es un mural así, organizadamente lo voy a pintar en un día. Fácilmente. Y bueno, no sé, pero para ahí... Fue eso. Son cinco o seis elementos. Digo, podemos reducir lápices y agregar... Digo, reducir caras. En vez de esas caras hacer la gente... En vez de hacer esto, hacer ahí, no sé, el cartel de Puente Darío y Maxi... Estoy preguntando por la técnica, no la manejo. Si no, me siento y le dibujo lo que tengo en la cabeza. Agregar. Maxi. La prestación de Maxi. Jóvenes del Che. Maldina. Che. Ya lo reduciste en un espacio que... que es demasiado grande como para mostrar un mensaje. Lo reduciste en un espacio así, casi. Es bonito igual. Esa es la idea. Para mí, rotecaría, viste, un poco el aire. Muy suave. Muy... Y acá los chicos tienen, viste, mucho impulso. Tiene mucha fuerza. Tiene... Quiere algo más donde se denote. Bueno, yo quiero decir algo. A mí me parece, quizá, no sé, los que dibujan verán si se puede o no se puede. La idea mía es el Puente. Los pibes con los lápices, como dijeron los pibes, de noche, con militares de este lado, pegado la policía de hoy, de este lado, con el primero con la gomera acá adelante, toda la gente, los pibes con la bandera del Che, con las Malvinas, estación de Arío Maxi, y se acabó. Y es mucho más funcional, es lo que quieren los pibes, es más combativo también, y ya, digo. Pero ¿sabes por qué? Porque, además, que los chicos... Hay todo un impulso en eso. Y quieren, ¿no es cierto?, demostrarlo en la calle y reflejarlo a través de este dibujo. Y yo creo que eso fue lo que ellos, ¿no es cierto?, en su momento dijeron y volcaron a su mayor inquietud, necesidad de reflejarlo en el dibujo. Mi idea, en los personales, es que consultemos con ellos, a ver cómo lo ven. Que la gente se enfrentó y pudo lograr algo, también deciden luchar. Sí, más esto, tiene casi lo mismo que esto, y tiene más cosas, porque tiene esto que está acá, la cara de él. Sí, a él se llama el chef. ¿Dónde lo lejos? ¿Se representaron así conceptualmente? Sí, me lo contó Juan. ¿Los chicos lo vieron? Sí, les gustó. Y bueno. ¿Vamos a pintar? Sí, yo diría que sí. ¿Les gustó? Sí, ¿falta algo? ¿No? ¿Así? Mirá que queda en la pared, ahí queda, ¿eh? Sí, mi gato. Sí, mi gato. Sí, mi gato. Sí, mi gato. Sí, mi gato.